El Instituto de la Juventud de Castilla y León como Dirección General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en cumplimiento de la previsión de la Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico 2014. Como saben, en 2006, mediante ley, se creó un organismo autónomo que se denominó Instituto de la Juventud. La Ley de Medidas de este año recogía o prevé, ya está aprobada, la extinción con efecto de 1 de enero del Instituto de la Juventud como organismo autónomo. Se crea, por lo tanto, un centro directivo nuevo que mantiene la misma denominación de Instituto de la Juventud, pero con rango de dirección general en lugar de organismo autónomo. El segundo expediente de esta misma Consejería de Hacienda también es un decreto por el cual hemos aprobado el nuevo plan estadístico 2014-2017 que consta de 249 operaciones, de las que 25 son nuevas. Entre las nuevas, entre estas últimas, destacan las encuestas sobre estructura de la construcción, las encuestas sobre la industria de productos, la encuesta anual de comercio y anual de servicios, así como el análisis de los nacidos en Castilla y León empadronados en otras comunidades autónomas. Tienen el listado de todas las líneas de trabajo de este nuevo plan estadístico que, como saben, luego anualmente se aprueba el programa para ese año. El próximo consejo aprobaremos el programa para el año 2014. Y el tercer expediente de la Consejería de Hacienda es un decreto que regula las características de la prevención de riesgos laborales en la Junta de Castilla y León. Y también, no solo en la parte de la Administración General, sino también en la parte de sus organismos autónomos, las gerencias, fundamentalmente. La norma es fruto del diálogo que, desde primavera, viene manteniendo la Consejería de Hacienda con las centrales sindicales y, al final, se ha implantado, se va a implantar un modelo mixto. Es decir, una parte de los servicios de prevención lo haremos con recursos propios y otra parte con recursos concertados. En la negociación con los sindicatos, CESIF y Comisiones Obreras votaron a favor, UGT se posicionó en contra y FSS se abstuvo. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Agricultura, un expediente. Se trata de una inversión de algo más de 3.300.000 euros para las obras de mejora y modernización del regadío del canal de Almazán fase 2. Estas actuaciones servirán para desarrollar la segunda fase de las redes principales de riego en el término municipal de Belamanzán, en la provincia de Soria, y, además, permitirá la mejora de la competitividad de las explotaciones agrícolas ubicadas en las 1.438 hectáreas en las que trabajan 254 regantes. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles o señalarles un expediente. Es una inversión de algo más de 2.100.000 euros para los trabajos de tratamiento selvícolas en la provincia de León, Zamora, Salamanca para desbroces, podas y clareos que tienen como objetivo estabilizar las masas forestales y propiciar su conservación. Las actuaciones están previstas en las comarcas de Gradeces y Sagún y en la montaña occidental, las tres en la provincia de León, en las comarcas de El Rebollar y de Béjar, en la provincia de Salamanca, y en las comarcas de Villar de Ciervos y Baja Sanabria, en la provincia de Zamora. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. Hemos aprobado un gasto que supera el 1.200.000 euros para la renovación y mejora del acceso a las revistas electrónicas de las distintas bibliotecas digitales de la Gerencia Regional de Salud. El nuevo contrato amplía los contenidos disponibles e incluye un nuevo entorno de búsqueda más ágil y más práctico para los profesionales sanitarios que trabajan en el servicio público de salud. Y ya por último, cambiando a la Consejería de Educación, un expediente. Se trata de una subvención. También el importe supera los 170.000 euros para financiar los servicios de residencia y comedor para alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en Valladolid durante el próximo año. Estos servicios, lo conocen ustedes porque es un expediente que viene todos los años, se prestan en la Residencia Juvenil de la Ciudad, propiedad de la Diputación Provincial de Valladolid, y fruto de un convenio entre la Consejería de Educación y la Diputación Provincial. También darles algunos datos que la mayoría, yo creo que les tienen ustedes, saben que hemos tenido una noche buena y una Navidad un poco alterada desde el punto de vista climatológico, y darles algunos datos de lo que ha supuesto estas tormentas de viento y aire, esto que llaman ciclogénesis explosiva, cuando en mi época se decía que era un tiempo de perros, ahora lo llamamos ciclogénesis explosiva, pues lo que ha supuesto desde el punto de vista del servicio de emergencias 112. El día 24, el día de Nochebuena, hubo 436 avisos que fueron gestionados lógicamente, me refiero al 112, en relación principalmente con el viento, por peligro de caída de objetos o por obstáculos en la calzada, ramas, árboles, contenedores. En Valladolid se atendió a tres personas con heridas leves por caídas de árboles y por la caída de una maceta. El día de Navidad, el día 25, se registraron menos incidentes, 137 incidentes, la mayor parte de ellos, 59, solicitando máquinas, gitanieves en carreteras o accesos a localidades menores y en carreteras como la autopista AP66, la autovía A66 o la carretera nacional 110, además de muchas otras de menor entidad. Otros 56 avisos fueron por obstáculos en la calzada o en peligro de caída de objetos y también por el desbordamiento del arroyo en Arenillas de San Pelayo, en Palencia. El mayor número de avisos durante los dos días de Navidad, de Nochebuena y Navidad, se registró en el oeste de la comunidad, recibiéndose el mayor número de avisos en Zamora, Salamanca, León y Valladolid. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Vamos a ver, el balance. Bueno, yo creo que las cosas han ido bien, las cosas han ido mejor que en 2012. Empezábamos el año en recesión y acabamos el año saliendo de la recesión, que es el paso previo para salir de la crisis. De la crisis saldremos cuando se empiece a crear empleo neto. Además, todo indica, hay que esperar unos días, pero todo indica que vamos a terminar el año con menos paro registrado que se producirán en torno a los últimos días de diciembre o los primeros de enero, que es cuando se dan, pero todo indica que vamos a terminar el año con menos paro registrado del que iniciamos. Esto desde el punto de vista macroeconómico. Yo creo que todas las prioridades que se marcó el presidente Herrera en el arranque del año y en el debate de política general de junio de este año, en gran medida se han cumplido. Si recuerdan, pivotaba sobre cuatro grandes ejes. Un primer eje tenía que ver con el dinamismo económico y con la creación de empleo. Ser capaces, dentro del marco competencial que tenemos, que es un marco estrecho en este asunto. Otro segundo, y además manteniendo en esa área el permanente diálogo social. Eso se ha cumplido. Otro segundo eje era el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos esenciales, de la educación, los servicios sociales, la sanidad. A lo largo del año ha habido diferentes informes de diferentes organismos externos que nada tienen que ver con la Junta, independientes, la mayoría de ellos, en donde han seguido los servicios que presta la Junta, los servicios públicos esenciales que presta la Junta, han seguido siendo los mejor valorados o entre los mejor valorados. Es decir, ahí está el informe PISA de finales de este año. Volvíamos a tener un papel destacado, estar en cabeza de todas las comunidades autónomas. Ahí están los informes de la asociación de gerentes y directores de residencias, de servicios sociales, donde permanentemente, ahora en la arranca del año, habrá un nuevo informe, pero siempre hemos estado por encima del 9. La mejor puntuación de todas las comunidades autónomas. Y luego está el último informe de la Asociación de Defensa para la Sanidad Pública, además del barómetro del Ministerio, donde sitúa el Servicio Público de Salud de Castillo entre los mejores de España. Creo que somos la primera o la segunda de las comunidades pluriprovinciales. Ese sería el segundo eje de prioridades que se marcó el presidente Herrera. El tercer eje que se marcó en el arranque de este año, si lo recuerdan, fue el avanzar definitivamente en el proyecto de ordenación del territorio de nuestra comunidad. En ese momento, le recuerdo que las cosas estaban en fase de proyecto y eran dos prioridades. Primero, aprobar ese proyecto de ley, pero el objetivo era aprobarlo con un amplio consenso en las Cortes. Es decir, entendíamos que es un asunto y entendemos que es un asunto de comunidad y por eso el esfuerzo no era tanto enviar el proyecto que ya estaba enviado, sino alcanzar un amplio grado de acuerdo político. Eso se consiguió. Y el proyecto de ordenación creo que se aprobó en la tercera semana del mes de septiembre. Ordenación, servicios y gobierno del territorio en nuestra comunidad autónoma. Y además aprobó con un amplio consenso. Y el cuarto eje era el impulso decidido que, aunque habíamos empezado en el arranque de legislatura, el impulso decidido que queríamos dar a la reforma de la Administración de la comunidad autónoma. Se había empezado, le recuerdo, al mes de iniciar la legislatura, ya empezamos a reformar las instituciones propias. Luego hemos vuelto a reformarlas. Este año dimos un nuevo paso en eso y en primavera aprobamos la nueva ley de las cuatro instituciones propias, donde suprimíamos altos cargos, donde intentábamos agilizar los tiempos a la hora de emitir informes, donde hicimos depender a todas de la sección de presupuesto de las Cortes, donde creábamos una Secretaría General única. Pero a eso, y sobre eso queríamos dar un nuevo impulso, y así lo anunció el presidente Herrera, cuando dijo que antes de finalizar el año comunicaríamos en las Cortes todo lo que habíamos hecho desde el arranque de la legislatura y todo lo que íbamos a hacer en materia de reforma de la Administración de la comunidad autónoma. Eso se produjo hace bien poco, hace apenas 15 días. Saben ustedes que es un paquete de más de 68 medidas de futuro que van a ser aprobadas en una junta, en un Consejo de Gobierno del mes de enero, vamos a incorporar las 11 resoluciones que se aprobaron en el debate de la comunicación, vamos a incorporar a esas 68 medidas que presentábamos en las Cortes, y yo calculo que en la segunda quincena del mes de enero, uno de esos jueves, aprobaremos el acuerdo de junta donde se plasma lo debatido en las Cortes. Y saben que entre esas 68 o 70 medidas hay una que es fundamental, que es la aprobación de un proyecto de ley para la reforma de la Administración de la comunidad autónoma. Es un proyecto de ley que hemos denominado ley paraguas, donde se van a modificar más de 12, 13 leyes de la comunidad. También saben que dijimos que desde el minuto uno, desde el primer uno íbamos a ponernos en contacto con los grupos parlamentarios, porque nos gustaría que cuando enviemos ese proyecto de ley en marzo a las Cortes, bueno, haya sido objeto de un trabajo con los distintos grupos de la Cámara. Esa reunión ya se ha celebrado con los grupos, y nuestra idea es enviar el proyecto de ley en marzo, y solicitar la tramitación por el trámite de urgencia. Es decir, queremos que para finales de abril esté aprobada. Saben que con el trámite de urgencia se recortan los tiempos, y eso va a ser posible, aunque es una ley compleja, porque vamos a estar trabajando estos tres meses con los grupos parlamentarios. Estos yo creo que eran los cuatro grandes asuntos que planteó el presidente en el arranque del año. Ojo, dentro del primer bloque, del bloque económico, no hay que olvidar que era una prioridad, y también se aprobó, la ley de estímulo a la creación de empresas de Castilla y León. Era otra de las prioridades que se marcó el presidente, dentro de ese eje de, vamos a llamarlo, de cuestiones económicas, y eso se aprobó, si no recuerdo mal, la ley de estímulo, se aprobó, yo creo que, no en el último periodo de sesiones, sino en el anterior. Se aprobó a lo largo del año. Es decir, yo creo que, en general, las grandes líneas se han cumplido y se han cumplido bien. Ha sido un año bastante mejor que el año 2012. Yo creo, estoy convencido que, además, vamos a cumplir con el objetivo de déficit que nos marcó el Gobierno de la Nación. Eso lo sabremos en torno al 1 o 2 de enero. Es decir, un año difícil, pero un año mejor, en general, que el año 2012. Seguro que me he ido a muchas cosas, pero es que he intentado ordenarlo mentalmente. Yo no tengo ningún papel aquí. Yo lo único que quiero es que, porque he ido muy rápido, también, fíjese, otra prioridad, sobre todo en esta tierra, que era muy importante y que el presidente también la fijó en el arranque del año, era la ley agraria. Recuerdan que, además, es una ley que llevábamos en el programa electoral. El presidente Herrera la presentó, o la anunció, mejor dicho, en el discurso de investidura y, en este momento, está tramitándose en las Cortes y yo creo que se está llegando a acuerdos interesantes por lo que me cuentan. Eso se sabrá al final. Es decir, al hacer un balance sin tener un guión, seguro que me olvido de cosas. Sí, sobre el acuerdo marco para la competitividad, hasta el 2020, hoy, el día de hoy, publicamos una información sobre el tema, quería que abordara un poco esa noticia y, si mantendrá la noticia, ¿se mantendrá tal y como sea? No, es que la noticia sale hoy, pero está anticuada. Esa noticia se ha hecho, entendemos que se ha hecho sobre las actas, que no son actas oficiales, sino, pero vamos a llamarlo actas, que es como nos entendemos todos, que se levantan después de cada reunión de trabajo. El equipo de la Consejería de Economía y Empleo viene trabajando en este tercer marco de competitividad 2014-2020 desde hace meses, eso no se improvisa, y lo trabaja en la mesa del diálogo social, con los sindicatos, la patronal, y después de cada reunión se levanta, no es un acta, pero sí se levanta una especie de acta para los temas en los que se avanza, en los temas donde se para. Y en base a eso, me parece muy bien, el diario El Mundo ha hecho una información porque alguna fuente se lo ha pasado, pero usted misma en la pregunta demuestra que la información es antigua porque aparece Madrigal como una pieza clave y Madrigal está a punto de desaparecer. Es decir, se ha hecho para nada, por supuesto que habrá medidas, no sé si las 200 que aparecen hoy recogidas en el diario El Mundo, o 225 o 157, pero habrá medidas, estamos hablando de un plan para seis años, 2014, 2020, siete años. Es el tercer plan de competitividad, llevamos mucho tiempo, lleva mucho tiempo el Gobierno, especialmente, lógicamente, la Consejería de Economía y Empleo, trabajando en él, con muchas reuniones, y queremos tenerlo, el Gobierno lo quiere tener listo y aprobado en el primer trimestre, pero bueno, son cuestiones que avanzan lentamente, que siempre las hemos sacado fruto del acuerdo dentro del diálogo social, y esa es nuestra intención. ¿Y otra pregunta? ¿Se pudiera valorar la declaración de los cambios en el gobierno? Mire, este es un tema muy, muy complejo, es un tema, el tema del aborto es un tema que es muy difícil encontrar un equilibrio entre los distintos sectores de la población, hay posturas muy encontradas y muy distantes, porque intervienen factores educativos, culturales, sociales, éticos, políticos, es complejo, ¿no? Yo creo que el Gobierno de España llevaba en su programa electoral la reforma a la ley del aborto, ha cumplido ese compromiso, ha aprobado un proyecto de ley, o se ha conocido un proyecto de ley en el último Consejo de Ministros, y ahora lo importante en el trámite parlamentario, que en definitiva es el Parlamento quien aprueba las leyes, en el trámite parlamentario, que es largo, y más en el Parlamento Nacional, que sabe que va primero a una Cámara, de esa Cámara va a la siguiente Cámara, a la Cámara Alta, al Senado, luego vuelve, pues lo que es importante es que los parlamentarios sepan encontrar, conciliar los derechos de la mujer con los derechos del no nacido. Me parece lo que le ha dicho, como todos los proyectos se mejoran, si no, no estaríamos hablando de un proyecto, estaríamos hablando de un decreto ley. Cuando un gobierno manda un proyecto, de igual que sea el Gobierno de España, que el de una comunidad autónoma, cuando manda un proyecto al Parlamento, manda un proyecto para que el Parlamento le tramite, le mejore, para eso se manda. Cuando no hay enmiendas, cuando uno no quiere que haya lugar a enmiendas, no manda un proyecto de ley, manda un decreto ley, que sabe usted, que entra en vigor el día que se aprueba, y que en un mes, bueno, pues se vota, se debate, se vota, y ya está. Cuando uno manda un proyecto es para que los representantes de los ciudadanos que están en el Parlamento, bueno, le mejoren, le maticen, le retoquen, para eso se manda un proyecto de ley. Si no, no estaríamos hablando de un proyecto de ley, estaríamos hablando de otra cosa. El consejero le preguntaba de cara a 2014, ¿cuáles son los grandes retos para la Junta? Bueno, vamos a hacer un esfuerzo para, vamos a ver, lo primero es, en la primera mitad del año, hasta junio de 2014, cumplir todos los compromisos que se fijó el presidente Herrera en el debate de política general. Este año será el último debate de política general, pero claro, hay compromisos que van de junio de 2013 a junio de 2014. Algunos han cumplido porque nos marcábamos plazos antes de finalizar el año y otros se tienen que cumplir a través del año, pero yo le digo una cosa, las prioridades son las señaladas en el presupuesto. El presupuesto es la herramienta que utiliza el gobierno para alcanzar sus objetivos, sus prioridades, sus compromisos. Y ahí son evidentes, hay una apuesta clara por mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Eso es fundamental. En época de crisis y en época de bonanza, volvemos, hemos vuelto a enviar unos presupuestos y aprobar unos presupuestos que se vuelcan, que dedican el 90% de los recursos de los que dispone el gobierno de la comunidad autónoma a mantener la calidad de los servicios públicos esenciales. Y además, ahora coincidiendo con la pregunta que me hacía su compañera, y además, de nuevo y dentro del marco de nuestras competencias a dinamizar la economía, seguir dinamizando la economía para que no solo salgamos de la recesión que ya hemos salido, sino que empecemos a superar la crisis a través del tercer marco de competitividad, a través de nuestras políticas activas de empleo, es decir, que se empiece a crear empleo neto. Esas son las grandes prioridades, que son las que se señalan en el presupuesto. Pero si quiero, entro en detalle, pero estoy seguro que me olvidaría de muchas cosas. Sí, ha hablado de que ya ha habido una reunión con los grupos para esa reforma de la administración autonómica y qué tal ha avanzado. Bien, la reunión, muy bien. Tuvimos una reunión donde empezamos a, bueno, ya es distinto una comunicación en un pleno por los tiempos, por los plazos, por el debate, por la agilidad que sentarse en una mesa y decir, mira, estas son las medidas, queremos el proyecto de ley que queremos tener listo el marzo y además solicitar el trámite de urgencia, va a tocar estas leyes, hemos quedado en seguirnos viendo en torno a la vuelta de vacaciones, ¿no? Vamos a poner a mediados de enero para seguir analizando. En algunas cuestiones alcanzaremos un acuerdo, habrá consenso y en otras no, pero tan importante como alcanzar un acuerdo es que durante este tiempo podamos trabajar con los grupos para así poder solicitar el trámite de urgencia. Porque si no sabe usted que una ley, por mucha prisa que metas a los grupos, por mucho que presiones, una ley tiene unos plazos. Entonces, con el trámite de urgencia sí que seremos capaces de tenerla aprobada en primavera de este año, que es el objetivo que se ha marcado el presidente Herrera. Se supone que 2014 será el año en el que se conozca quién será el próximo candidato del Partido Popular a la Junta. No sé usted qué espera o qué desea. Mire, yo no sé si se va a conocer en 2014, en 2015, después de Reyes, yo lo que le digo es que la Junta, primero, lo que yo espero o deseo tiene poca importancia. Yo aquí estoy para ejerzo de portavoz del Gobierno. Lo que yo lo único que le digo es que el Gobierno está volcado en sacar adelante todos los compromisos que asumimos con los ciudadanos hace dos años y medio. Es decir, sacar adelante, vamos a trabajar con la misma intensidad hasta mayo de 2015 por sacar adelante todos aquellos compromisos que creemos que son compromisos buenos para esta tierra. y seguir defendiendo, seguiremos hasta el último minuto defendiendo los intereses de los ciudadanos de Castellón. En eso estamos, no estamos en otra cosa y no vamos a estar en otra cosa. Yo sé que los tiempos del periodismo son distintos a los tiempos políticos, eso lo entiendo perfectamente y faltaría más que no lo entendiese, pero ahora estamos en otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!